Cuando salí del baño y entré a la iglesia, escuché lo que pensé que era gente susurrando. Sonaba como... algo así. Aprendí latín en la escuela. Y estoy seguro de que eso escuchaba. ¡Ay, no puede ser! Al llegar a la puerta principal de la iglesia, obviamente estaba cerrada y yo pensé, ¡Ah, esto no es cierto! Sabía que tres o cuatro hombres antes que yo habían tenido problemas con la puerta y entonces entré en pánico. Por favor, señor, ayúdame con esto. Parecía que algo sostenía la puerta. Finalmente, se abrió y pude salir de ahí.